Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 11 de marzo del 2024 El dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Día Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Día Noche El Samán El Samán Noche Noche Mañana 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 Tarde 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 Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.